Por ejemplo, solamente he puesto aquí un ejemplo muy común, no puedo captar en exclusiva, eso lo pasé yo también en su momento cuando empecé, y le pasa a todos nosotros, porque todos venimos acá cuando no saben mucho del negocio y tenemos problemas para captar en exclusiva, el cliente es un modo y no me va de exclusiva, entonces que tenemos que hacer, cuál es el modelo para captar, un ejemplo, capacitarse en el manejo de objeciones, porque cuando un cliente te dice no, es porque hay algo detrás que lo lleva a decir no, el día sábado estuve captando una casa que la habían trabajado con otros corredores y me dijo, no quiero dar exclusiva, entonces yo le pregunté, ¿por qué no? Porque la tuve casi 6 meses con un corredor y no funcionó, entonces ok, él tuvo una mala experiencia, entonces vamos a rebatir esa experiencia, vamos a generar empatía con él y vamos a presentarle por qué trabajar con nosotros podría funcionar mejor para él. Investiga la propiedad que deseas captar, tómate el tiempo para conocer sobre la ubicación, cuánto cuesta el metro cuadrado, ¿por qué no funcionó ese otro corredor? Seguramente el precio estaba muy alto o el corredor no manejó las cosas de manera adecuada, o la expectativa de precio del dueño es demasiado alta en relación al mercado, tómate mi tiempo, pregunta cuánto tiempo estaba en venta, o sea, esa casa estuvo de estar por un año, ¿cuál es el problema? El precio era demasiado alto en relación al mercado, entonces no lo va a vender, y el corredor seguramente como trabajo como tal pudo haberlo hecho bien, pero falló en decir al cliente el precio real del mercado, y para eso puedes hacer un análisis comparativo del mercado, le presenta la realidad bien que el cliente escogerá, si desea trabajar contigo es un precio real, o si quiere seguir vendiéndolo por su lado, a un precio que no lo va a poder vender. Analiza cómo captan los agentes líderes, mira cuál es su proceso, cuál es su modelo, intenta, reúnete con el vendedor, intenta captar, habla con él, una vez que hayas todo esto, y cuando lo consigues, plantea nuevas metas, ajusta tu modelo, ok, conseguí hacer captadas solamente exclusivas, ahora me voy a proponer cuatro exclusivas al mes, y así voy a ampliar un inventario, y posiblemente pueda hacer más negocios con un buen inventario bien captado. El segundo punto, vimos ya, no se puede, vimos que si se puede, si se maneja adecuadamente los modelos de trabajar, y se hace el intento, se pone la intención de hacer. Otra versión, otro mito, eso no se puede hacer en mi mercado, ok, o en mi territorio, porque estamos hablando de especializaciones. Entonces, ¿cuál es la contraparte? Si se puede, quizás solo se necesita un nuevo enfoque, quizás solo hay que cambiar, quizás solo hay que adaptar lo que se hizo en otro mercado a nuestro territorio, o en nuestro mercado, a nuestra realidad. Algunas excusas que generalmente se presentan cuando se trabaja en este mundo. No se puede porque mi territorio es pequeño, no se puede porque tengo mucha competencia, hay muchos corredores en la vía de San Morondón, por ejemplo. No se puede porque no tengo mucho inventario, no he podido captar, y eso viene de la mano con lo que veíamos de que no tengo muchas conclusivas. No se puede porque nadie lo consiguió aquí, o sea, en mi territorio no hay cómo hacerlo. ¿Verdad? Si se hizo en otro mercado, en otro país, en otro territorio, también se puede hacer en el tuyo, solo hay que encontrar la manera de hacer. Hay que ver cómo se puede llevar adelante esas cosas. Aplica el proceso que vimos antes. Investiga qué modelo se usó en el mercado inicial. Adapta ese modelo a tu mercado o territorio. Recuerda, investigar, adaptar. Fortalece tus debilidades y maximiza tus fortalezas. Aplica el modelo adaptado, innova el modelo cuando ya este tenga resultados, y busca modelos mejores cuando llegues a los resultados. ¿Verdad? Siete, ocho, ocho, ocho. Siga. Cero, nueve, siete. A ver que me ayude por favor, viviendo esta biografía. Esta señora, la cobre. Bueno. ¿Vale? Vale y Píris. Laura. Fíris. 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 Bueno. Fíris. 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 Más de cinco. Madre soltera. Tiene una hija y ningún trabajo. Sin experiencia laboral práctica, práctica. Le recomendaron ir que suelen vivien en países. Empezó como una asistente en un open house de la casa de un constructor al que visitó para pedir trabajo, que por cierto no se movió. Ella vendió la casa en tres millones de siete pesos. Hoy es una de las agentes más productivas de Hollywood Hunter. tiene su propia oficina un inventario de propiedades de limpo avaluado en 2.5 millones de dólares y entre sus principales clientes están Ben Affleck, Mark Walbert Silver C. Stallone Leonardo DiCaprio en el domingo uno tuvo 57 transacciones para un volumen de venta de 160 millones con ingresos brutos personales de 3.2 millones tiene un equipo de 4 agentes un administrador de oficina un coordinador de marketing un coordinador de contratos y un asistente personal ¿Qué no va? Ya ves por el éxito consiguió conocimientos sólidos en el campo financiero para asesorar a sus clientes se concentró en exclusivas el 95% de su inventario está en exclusiva delega funciones a su personal ella se concentra en contactar vender y negociar Generalist por medio de su imagen consiguió hace 14 años el puesto de Amsburg para bienes raíces en un programa de TV local eso le permitió conocer muchas personas estableció su imagen como especialista en propiedades de lujo se especializó se especializó eso le permitió tener participación en programas de TV NBC CBS y fortalece su contacto con las personas participando en eventos de calidad eventos políticos programas escolares eventos deportivos eventos sociales ¿qué es la impresión de esta biografía de esta corredora de Estados Unidos? una persona que no tenía experiencia que había trabajado en una cosa totalmente diferente que buscaba trabajo en el área y no le daban porque no tenía experiencia entonces hasta que fue a tocar las puertas de un consultor le dijo no te voy a dejar venir en mi casa pero quiero que esté con figura bonita en el home house entonces ella lo que hizo fue aprender vio cómo se hacía y ella era como que la taché digamos en el home house ella fue la que vio la casa al final y se ganó la comisión de los 3 millones que costaba la casa entonces esa fue su palanca digamos así con ese dinero ella empezó a invertir aprendió aprendió bastante se capacitó utilizó las herramientas con las que contaba ¿verdad? y fue aprendiendo poco a poco y se fue haciendo un hombre actualmente el día de hoy veíamos el inventario que tiene se mide millones de dólares las comisiones de ella ya la vimos en cuenta son un promedio y es una de las principales agentes en el que se trabaja la pregunta es ¿se puede adaptar ese modelo a nuestra realidad? claro ¿podemos hacer algo para tomar este ejemplo? claro aquí no hay CBS pero ¿qué podemos hacer para poder explotar nuestra marca personal? ¿qué necesitamos hacer para poder llegar unos años a más a tener una imagen como esta? esa es la idea ¿ok? tercer mito llegar al éxito costará demasiado tiempo y esfuerzo perdería mi libertad el tiempo y el esfuerzo no son los factores decisivos del éxito ese es un punto muy importante por equilibrio que parezca algunas personas tienen miedo al éxito usan este argumento el preso para ser exitoso es muy alto se necesita mucho esfuerzo me quitará tiempo de mi familia y me va a exclamizar hay personas que piensan así pero analizemos esto un poco en un trabajo un trabajo fijo trabajar en una empresa ser dependiente ¿cuánto tiempo actualmente exige una empresa que no trabaje? 8 horas eso es lo básico pero de ahí tendrás 10 que trabajara 9 horas 10 horas yo trabajaba en una empresa que trabajaba 11 horas al día entonces era el tiempo es el tiempo promedio y eso y esto si es que no te hacen trabajar también sabe lo mismo ¿cuánto ganas? 360 más o menos que eso es lo básico en el mejor de los casos un sueldo promedio actualmente en el caso de la bala está alrededor de 750 dólares por ese tipo de jornadas en nuestro medio donde nosotros nos desenvolvemos poniéndonos las manos en el corazón cuánto tiempo trabajamos en el área en el trabajo que hacemos si le ponemos unas 5 o 6 horas creo que está en promedio ¿verdad? si vendes una casa y hacen una venta de 100.000 dólares con una venta de aproximadamente 5.000 dólares con un ingreso neto después de descuentos de alrededor de 3.300 si compartes punta más o menos tendrás 1.600 de ingreso solo haciendo una transacción una sola y este es el precio promedio de una venta entonces ¿cuál es mejor en cuanto al tiempo? solamente hay que saber utilizarlo bien vamos sobre el esfuerzo el esfuerzo para vender una propiedad de un millón no debería ser muy diferente al esfuerzo para vender una propiedad de 40.000 dólares es más o menos el mismo esfuerzo la misma gestión si hacemos las cosas del sistema que aplicamos la recarga del esfuerzo sucede cuando no se utilizan los recursos adecuadamente eso es muy importante podemos estar trabajando mostrando mostrando pero no siendo eficiente lo ideal no es esforzarse más y más no es esforzarse más y más sino que el esfuerzo sea eficiente esto se logra por medio de eliminar las distracciones improductivas de utilizar las palancas el esfuerzo natural llega hasta un límite natural pero si utilizamos un esfuerzo eficiente las palancas que nosotros consigamos vamos a romper nuestro límite natural y vamos a llegar al siguiente nivel con nuevas metas que van a ir permitiéndonos crecer poco ok otros ritos relacionados si estoy activo soy productivo o sea si estoy todo el día ocupado y haciendo cosas soy muy productivo no es verdad puedo coordinar visitas sin tener claro lo que el cliente busca no califico financieramente al cliente si hago esto voy a terminar como guía turístico ven el cliente quiere ver casa vamos a mostrar lo que sea pero no sabemos si que va a poder comprar para una persona que no podrá comprar o sea un cliente nos llama quiero ver su casa ok cuál es su forma de pago cuál es su precarificación qué es lo que está buscando esta casa no le va a hacer yo vamos a ver otra entonces ser más eficientes escoger las actividades más brutas eficiencia significa efectividad no no necesariamente porque se puede estar eficientemente en camino al fracaso si las actividades no son efectivas esta es la palabra que nos debe mover ser efectivos ser tener resultados medir familias por ejemplo ya capté mi primera propiedad pero está un precio fuera de mercado entonces vamos a ver qué pasa eso no es ser eficiente no efectivo solamente conseguimos una captación pero está fuera del precio del mercado no nos va a dar eso más disciplina lleva menos libertad es al contrario si tienes más disciplina vas a ser más efectivo vas a tener más resultados y vas a tener más libertad más tiempo por ejemplo enfócate en sus objetivos respeta el tiempo de los demás ya respeta tu tiempo da prioridades en cuanto a tus metas y usa palancas el cuarto mito el éxito es muy enregado perderé dinero eso también es un mito muy común pero qué pasa si no vendo para qué voy a invertir cómo hago desarrolla habilidades para conseguir que cada incremento en tu inversión en el negocio incremente tus resultados evalúa analiza para un momento y mira si lo que estás haciendo está correcto si tu inversión no te da por cada dólar que tú inventas te retornan tres o cuatro entonces no estás en el trabajo pero para todo eso hay modelos hay sistemas y hay aplicaciones la perspectiva ideal evitar gastos hay una diferencia como todos sabemos entre el gasto y la inversión el gasto no te trae retorno la inversión te genera ganancia evita los gastos porque no tienen retorno la ganancia incrementa tu inversión procurando que cada dólar invertido te genere una ganancia razonable monitorea los resultados para confirmar que estás siguiendo el modelo correcto y una vez que el retorno a la inversión ha sido confirmado o sea ya sabes cuánto ganaste inicia el proceso de inversión nuevamente invierte en otras propiedades y así vas rotando tu inversión de esa manera los riesgos son mínimos porque estás trabajando con un sistema que te permite utilizar eficientemente tu inversión un ejemplo captamos un bien aplica el modelo de mercadería favorito hay varias como veíamos la semana pasada el marketing mix lo adapta según el tipo de propiedad el marketing mix puede ser diferente una propiedad de un millón de dólares que uno de 40 mil dólares es diferente de cómo lo vas a encarar pero el concepto es el mismo primero inviertes pero en qué vas a invertir dependiendo de la propiedad en elaborar los letreros publicar en portales inmobiliarios publicar en un diario si por algún caso hacer volantes hacer un open house tomar fotos o videos más especializados todo eso es una inversión en dinero te va a costar una vez que invertiste haces una pausa te paras te detienes y haces una evaluación de la inversión que hiciste si tú consigues la venta durante este tiempo en que evalúas perfecto llegaste al éxito recuperas tu inversión y vas a tener una ganancia adicional una vez que ya tienes la ganancia vas a invertir más propiedades le das vuelta al dinero obviamente eso significa que hay que tener un capital hay que empezar el negocio con un capital si evalúas y no hay resultados entonces revisa el modelo y haz ajustes en qué estoy fallando el propio segmento manos de mercado y publicaciones están orientadas por ejemplo si tengo una casa de 40 mil mi publicación está orientada en gente que están buscando casas de 120 mil no es un tipo de más segmentado que buscan entonces voy a tener que revisar mi segmentación o voy a tener que revisar el precio que estoy vendiendo voy a tener una entrevista crítica con el cliente le voy a hacer un análisis cooperativo de mercado y le voy a explicar por qué te vas a cumplir con el modelo correcto los riesgos en un mes el fin domingo mis clientes solo trabajarán conmigo porque solo yo les puedo dar un servicio de calidad qué pasa con las empresas que son multinacionales no tienen un solo agente no tienen un solo comercial tienen varios que se adaptan a un sistema de servicio al cliente que se basa en estándares tus clientes y esto es muy importante tus clientes no son leales a ti como persona como nombre son leales al servicio y a los estándares de calidad que representan o sea si cada uno de nosotros tiene un estándar independiente uno más uno menos el cliente va a escoger con quien trabaja la calidad del servicio se basa en los estándares de cada individuo cada uno de nosotros tiene estándares diferentes de calidad cada uno determina qué tan rápido le contesta un cliente qué tan rápido le contesta un correo qué tan rápido le envía reportes al cliente sobre lo que se está haciendo por su propiedad etc estos estándares de servicio son los que le dan le permiten que un cliente sea fiel a ti a medida que tu negocio crezca será más difícil que tú puedas atender personalmente a cada cliente con la rapidez necesaria será necesario elaborar o formar un tipo de trabajo como ustedes pueden ver ya aquí estamos hablando de futuro qué hacer cuando ya lleguemos a un nivel en el que ya no podemos atender personalmente a cada uno de nuestros clientes entonces vamos a tener que tener vamos a necesitar colaboradores pueden ser miembros de tu familia Katy por ejemplo trabaja con las hijas ellos son su grupo de trabajo puede ser tus hijos puede ser tu esposo o esposa o un colaborador contratado si bien no será posible que cada miembro de tu equipo de trabajo adopte exactamente tu forma personal de tener al cliente si le puedes transmitir tus estándares de servicio por medio de un sistema pues tú vas a establecer un sistema donde le vas a poner qué tan rápido un correo debe ser contestado que las llamadas deben ser contestadas inmediatamente estándares de servicio que tú tienes y que te han funcionado para ir creciendo de esta manera puedes duplicar tu eficiencia duplicas tu efectividad cuando tus colaboradores aplican los mismos estándares de servicio es decir tú te reproduces en tu estándar en tus colaboradores y así vas creciendo y vas avanzando esta es la forma en que los agentes top que han sido analizados en el mercado general de todo el mercado de Estados Unidos han ido avanzando así como las empresas aunque sí porque no dependen solamente de una persona sino que esa persona transmite sus estándares a un sistema y ese sistema lo enseña al personal y el personal se adapta a eso y se va reproduciendo esa misma calidad de servicio en todo el personal definir tareas específicas establecer el estado de calidad requerido y delegar funciones el sistema que has formado puede ser repetido por tus colaboradores que aseguran las ayudaciones de tus clientes aunque no estén disponibles en ese momento de verdad el momento de verdad es cuando un cliente un propietario quiere alguna respuesta urgente pero está disponible pero tu colaborador sí un cliente promedio ahorra durante mucho tiempo para comprar un bien raíz y necesita guía durante ese proceso haz que las expectativas de servicio de tus clientes sean superadas no solamente llegar a satisfacer su objetivo sino ir más allá superar y tendrás clientes que te van a requerir sin problema este es un sexto mito que es bastante común tener un objetivo pero no alcanzarlo totalmente en negativo la verdad es que lo negativo es no tratar de alcanzar los objetivos ¿quién ha escuchado esta palabra? esta palabra es el término científico para el miedo y racionar al fracaso es una de las razones principales de la inacción porque es más fácil no intentar algo porque no habrá riesgo de fracasar muchas personas prefieren no intentarlo porque tienen miedo fallar esa es la verdad alguien por favor que lea ese texto a los 22 años fracasó en sus negocios el fin de un ganador a los 22 años fracasó en sus negocios a los 23 años fue adoptada en las elecciones del administrador no pudo anular la facultad de derecho a los 24 años se declaró en la gota y pasó 17 años tomando deudas con sus amigos a los 25 años fue adoptado nuevamente en las elecciones del identificador a los 26 años cuando estaba a punto de casarse su novio falleció y quedó con el corazón destrozado a los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó seis meses en el campo a los 29 años fue adoptado en las elecciones para representar el estado a los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral a los 34 años derrotado en las elecciones al congreso a los 37 años derrotado nuevamente en las elecciones al congreso a los 39 años derrotado por tercera vez en las elecciones al congreso a los 41 años no fue aceptado para un trabajo como arte funcionario de su estado a los 45 años derrotado en las elecciones para el Senado a los 47 años derrotado en las elecciones del partido republicano para la candidatura con su presidente del país obtuvo menos de 100 votos a los 49 años derrotado nuevamente en las elecciones por el Senado a los 51 años el índice presidente ¿qué habrá sido ese perdedor? ¿qué habrá sido ¿qué habrá sido ese perdedor? ¿habrá? 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 me da miedo porque podría pasar ¿verdad? podría pasar ¿verdad? 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 como todos sabemos esto ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos en toda la historia pero esa fue la vida que tuvo parte de la vida evidentemente no todo fue tristeza en su vida pero con ese perfil es difícil pensar que una persona podría ser un considerado un ganador sin embargo el tiempo y la constancia y la tenacidad permitió que Lincoln llegue a la meta que tenía más allá de lo que él esperaba porque él quería como ustedes que era el senador eran puestos importantes pero no era la presidencia y la historia permitió que pueda ser considerado hasta el día de hoy uno de los mejores que tiene de eso los fracasos son experiencias realizadas y un punto importante el fracaso no es permanente es temporal puede fracasar un momento un tiempo unos meses pero puede levantar y crecer entonces todo intento podría terminar en un fracaso pero lo que hay que hacer es cambiar el modelo lo que ya hemos visto todo este tiempo cambiar el modelo hacer ajustes y eso te va a llevar inequívocamente al éxito porque son como vimos al inicio son modelos que ya están probados no son nuevos son modelos que ya funcionaron a los líderes acuerdos no puedes llegar a un lado si no empiezas a moverte hay que intentar resumen revisa tus creencias busca las verdades y abandona los mitos hay personas que tienen gran éxito y tú también puedes tener que alguien no lo haya hecho antes en tu mercado no significa que sea imposible de alcanzar haz un plan adecuado a tu mercado y síguelo las limitaciones en tiempo y esfuerzo son reales un gran sueño no requiere necesariamente más tiempo o en el día simplemente debes enfocarte y desempeñarte de forma diferente que tu negocio crezca no es más arribado ni quedarte como estás lo más arribado es que haces como no estás generalmente riesgo de la inacción es más alto que el de actuar debes analizar tus gastos en los datos los resultados y lanzar si puedes definir estándares de calidad y los enseñas a tu equipo podrás delegar el trabajo y obtener las palancas que necesitas para crecer recuerda que tus clientes suelen dejar los estándares de servicio como antes el fracaso no es algo que debamos temer los mejores profesionales inmobiliarios han utilizado el fracaso como un plataforma para alcanzar el éxito el verdadero fracaso a rendirse podemos intentarlo en absoluto aquí termino mi participación como dijo gracias 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 Gracias.